7 en punto de la mañana y así amanece la capital de la república, esta imagen en vivo es del sector de la avenida occidental en el condado, miren ustedes la carga vehicular que se forma a esta hora, hay lluvia en la capital, tenga mucho cuidado, llueve en algunos sectores de Quito y se provocan congestiones y riesgos de accidentes, 10 grados centígrados, pero nuevamente les digo la sensación térmica es mucho más baja. Y también tenga cuidado cuando maneje porque cuando dueve desaparecen los agentes metropolitanos de tránsito, estamos a su buena disposición o a su mala disposición a veces y que tome previsiones, tráfico en Quito, lluvia en Quito, neblina en Quito, frío en la capital, Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Milton amigos, buenos días, bien, veo que amanecen como tú dices, ¿no? Con bastante frío se ve la neblina en esa toma de Quito, más temprano también veía un video de Andrea Samaniego donde se veía mucho más la presencia de esa neblina, bueno, a protegerse entonces también del frío, manejar con cautela en la capital, les propongo ver también cómo amanece Guayaquil, cómo está esta hora, 7 y 2 de la mañana, esta toma del dron es de la avenida Carlos Julio Arosemena en el norte de Guayaquil, una vía de gran circulación vehicular que conecta norte con el centro de la ciudad, así que a esta hora luce bastante descongestionada, es un panorama muy distinto al que veremos conforme pasen las horas, ya 8 de la mañana, ni qué hablar de cómo se congestiona el tráfico en este punto ya a partir, por ejemplo, de las 4 o 5 de la tarde, pese a que es una vía, como digo, de libre de circulación, gran circulación, no cielo nublado, en Guayaquil, 21 grados centígrados. ¡Gracias! Y ese tema precisamente también lo estaremos analizando con Pamela Aguirre, ella es abogada constitucionalista, a ver si ahora esta decisión del gobierno de dividir la pregunta 6 en 2 podría darle el resultado que espera y esto es que sea aprobado por la vía de la enmienda. 7 de la mañana con 3 minutos vamos a empezar a revisar las principales noticias del momento. El mecanismo de focalización del precio de los combustibles acordado con las organizaciones indígenas le representaría al gobierno un ahorro de hasta 250 millones de dólares. Milton y amigos. Así es, también Petroecuador se encargará de ejecutar el plan piloto, esto es parte de un conversatorio que tuvo ayer en el Palacio de Carondelet el ministro de Transporte y Obras Públicas, con periodistas para explicarles cuál es el mecanismo que está definiendo el gobierno luego de los acuerdos firmados entre el sector indígena y el Ejecutivo. Uno de los temas más espinosos, más difíciles de acordar, es cómo focalizar el subsidio a los combustibles. Escuchemos lo que dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Para la focalización del combustible. Y recibimos muchas ofertas porque teníamos la contribución del sector privado, del sector público, otros países de la región donde tienen sistemas similares para que la entidad competente, en este caso Petroecuador, determine y cree los términos de referencia para eventualmente contratar, sacar a licitación el software o lo necesario en tecnología para que podamos nosotros implementar tanto hardware y software este proceso en el país. A propósito de esto, Liz y amigos, ayer tenía que empezar a trabajar ya la mesa de evaluación y seguimiento de los 218 acuerdos alcanzados. Ahí estará también seguramente la verificación y el monitoreo de cómo se va ejecutando este plan piloto para la focalización de los subsidios. Sí, mil enemigos, pero no logró instalarse y esto por una falla en la comunicación sobre la hora precisa en que lo debían hacer. Así es que el trabajo va a quedar postergado para la próxima semana. Daniela Valencia informa. Por un error en la notificación de la conferencia episcopal ecuatoriana, la mesa de evaluación y seguimiento a los acuerdos alcanzados en las 10 mesas temáticas de diálogo no pudo instalarse este miércoles. El trabajo arrancará el próximo martes 25 de octubre. Sin embargo, se conoce que se analizarán todos estos acuerdos dependiendo del orden en el que se cerraron las mesas temáticas. Es decir, primero banca pública y privada y finalmente focalización de subsidios a los combustibles. Además, se desarrollará en tres etapas. La semana anterior se trabajó en una metodología que iría desde los 90 días, 180 días y 360 días. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Los de corto plazo hay algunos que ya se están valorando, quienes responden directamente a un decreto ejecutivo, un acuerdo ministerial. Los de largo plazo tienen que ver con los acuerdos que deberán ejecutarse a través de reformas legales. Y que prioritariamente inclusive tendría que ser iniciativa del ejecutivo, en algunos casos con carácter económico urgente. También el tema legislativo está la ley de Petroecuador, la reforma a la ley de hidrocarburos, la reforma a la ley minera, la ley de consulta previa, libre e informada. Hay algunos temas. Dos miembros de cada una de las organizaciones sociales participarán en esta mesa de evaluación y seguimiento. Es decir, seis miembros del sector indígena. Se espera el mismo número en el gobierno. Y empezó el trabajo de la mesa técnica entre el Ejecutivo y la Asamblea sobre el proyecto de ley de seguridad integral que contiene reformas a ocho cuerpos legales. Este es el segundo tema, Milton, que se trata dentro de esta mesa conjunta, ¿no?, entre Ejecutivo y Legislativo. Sí, respecto al porte o tenencia de armas no necesariamente estaría en este proyecto de ley, pero sí será de análisis. Los temas que se han dicho o serán puestos sobre la mesa serán analizados por los asambleístas y por el gobierno a través del Ministerio del Interior, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y la Fiscalía. Y se han planteado un plazo de 60 días para que los acuerdos sean incluidos en el informe para el segundo debate de este proyecto de seguridad integral. Esperan tenerlo listo ya para finales de año. Un tema importante en esa mesa mixta que ya alcanzó antes de un primer acuerdo sobre la ley de inversiones. Y esperan que en este tema de la seguridad del país marche bien y se empiecen ya a producir los acuerdos. Caso Bernal, el jefe de búsqueda de la Policía Nacional sostiene que las filtraciones de videos y documentos afectan a la investigación para encontrar al teniente Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Y ahora dentro de la institución se va a hacer una investigación para identificar a quién está filtrando esta información. También dentro de este caso, Milton, decir que para el 28 de octubre, es decir, para la próxima semana, a las dos y media de la tarde, ha sido fijada la audiencia donde van a analizar si la única detenida, la cadete Jocelyn Sánchez, se mantiene con prisión preventiva o se defiende en libertad. Es la tercera vez que ella intenta lograr defenderse en libertad. Recordemos que ya se presentaron dos avias corpus antes para lograr ese objetivo. Hoy, a propósito, la comisión multipartidista en la asamblea que investiga este tema ha hecho una larga lista de convocatorias. Ya mismo en la agenda del día les vamos a detallar cómo se va a producir la reunión de hoy de esta comisión integrada por cinco mujeres. Y la actual directora de la Escuela Superior de Policía advierte que no va a graduar a ningún violador y es a propósito de la reciente denuncia de una supuesta violación a una cadete. Así es, las investigaciones se reactivarán y es la primera entrevista que ha conseguido a los medios de comunicación la nueva directora de la Escuela Superior de Policía, Enríquez Gallo. En su despacho coordina llamadas y recibe mensajes, muchos de ellos relacionados con el avance de las investigaciones del femicidio de María Belén Bernal. Y adelanta el trabajo de investigación Puertas Adentro sobre el caso de la cadete supuestamente violada en mayo de este año. La coronel Irani Ramírez, directora de la Escuela Superior de Policía, está decidida a no dejar ni esta ni otras denuncias en la impunidad. En esta escuela no se puede graduar a una persona que ha cometido un delito tan grave. Como mujer y policía, yo le creo a la víctima. La denuncia estuvo aparentemente oculta durante estos cinco meses, desde que la madre de la joven de 20 años decidió contar lo ocurrido en fiscalía. Se le acercó un sujeto desconocido, vestido con el uniforme de fatiga B4, pero sin ningún parche en la chompa. Le ha tomado a la fuerza por la espalda y le ha tenido presionada por el pecho. Le ha tenido las manos y luego ha procedido a violarla. Christopher Castro es su abogado y también da cuenta de lo que supuestamente ocurrió la noche de ese 26 de mayo. A la cadete la mandan a hacer una guardia de ronda aproximadamente dos de la mañana. En una loma es prácticamente interceptada por un policía, porque no era ni cadete ni nada por el estilo. Era un policía, un instructor, este instructor todo encapuchado. Lo cierto es que en medio de la desesperación, tras el supuesto ataque, la joven cadete solo atinó a contarle a su madre sobre lo ocurrido. Según el party, la denuncia presentada en fiscalía, la cadete cumplía sus horas de guardia en una de las garitas de la Escuela Superior de Policía. De las primeras investigaciones se establece que sí podría identificar la voz de su agresor. No obstante, por miedo, ella cayó. Desde la dirección de la Escuela de Policía, dice la coronel Ramírez que hay la decisión de dar con el responsable. Para ello se someterá al polígrafo a todos los estudiantes de la época y compañeros de la cadete. Como dirección voy a solicitar pruebas de confianza a los servidores policiales y a los servidores que están en proceso de formación. Más de unas 200 personas. Como primer paso se han contactado con la joven denunciante y de momento se sabe que su sueño de ser policía se mantiene. Ella quiere graduarse, ella quiere su ilusión en ser policía. Aún cuando en la denuncia no se identifica un supuesto responsable del ataque, se cree que con el respaldo de las autoridades, la cadete podría vencer su temor y aportar con elementos para identificar a quien supuestamente la violó. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas. Aquí están las previsiones para hoy 20 de octubre a las 10 y media de la mañana. Un conversatorio del sistema de inclusión financiera a usuarios de bonos y pensiones. Esto es organizado por el MIS y será en la sala del Banco Central del Ecuador. A la misma hora se realizará una rueda de prensa para dar a conocer ya las acciones que se llevarán a cabo para la final de la Conmebol. Esta es la Copa Libertadores, será en el EQ911. A las 12 del día, la presentación oficial del Registro Único de Enfermedades Raras, organizado por el Ministerio de Salud Pública en el auditorio del Hospital Baca Ortiz. A las 12 del día, también el presidente de la República, Guillermo Lazo, asistirá a la reunión con miembros del Senado de los Estados Unidos. Habrá una foto oficial y luego una rueda de prensa con los miembros, como decimos, que están de visita acá. Esto será en el Palacio de Cáron de Letra. Tema importante porque tiene que ver con la seguridad del país. A las 13.30, otro tema muy importante, la continuación del debate del veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Comunicación en la Asamblea Nacional. A las 4 de la tarde se realizará el acto de entrega de computadoras a la Corte Nacional de Justicia por parte del Consejo de la Judicatura. Caso Bernal, aquí lo que les habíamos dicho hace un momento, la sesión de la Comisión Ocasional para la Verdad y Justicia del caso María Belén Bernal, empezando a las 9 de la mañana. Para ello están convocados el presidente de la República, Guillermo Lazo, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno a esa hora. A las 4 de la tarde está convocado Patricio Carrillo, exministro del Interior, Diana Salazar, la fiscal general del Estado, y también el general Giovanni Ponce. A las 6 de la tarde, Diego Ordoñez, secretario de Seguridad Pública, y a las 6 y cuarto, Juan Zapata, ministro del Interior. Bueno, son las actividades que se realizarán el día de hoy. Con esto de aquí vamos a una pausa. Ya regresamos. A las 7 y 18 de la mañana y tras la desaparición de 55 mil quintales de arroz de la Reserva Estratégica Alimentaria, la Unidad Nacional de Almacenamiento analiza ahora tomar acciones legales. Así es, esta gramínea fue adjudicada por contrato a una empresa cuyo representante legal ha hecho negocios con otras instituciones del Estado. Es increíble este caso. Las sospechas finalmente se comprobaron la tarde de este martes. Tras un allanamiento a la bodega de la empresa Caroselle, ubicada en Daule, se confirmó que los 55 mil quintales de arroz pilado que el gobierno le entregó para su almacenamiento no están. Efectivamente, dentro de las bodegas no existe absolutamente nada de arroz. He agotado todas las instancias de verificación y el producto no se encuentra en la instalación donde se firmó el contrato. La Reserva Estratégica sirve justamente para usarse en momentos de emergencia y durante la pandemia no se pudo utilizar porque sus guardianes negaron el acceso. El representante de la UNA confirma que hubo ya un acercamiento con la empresa Caroselle, pero que no hubo respuestas. El perjuicio al Estado bordearía los dos millones de dólares. Ellos nos indican que nos harán llegar las guías respectivas de despacho. Yo lo que les supe manifestar que yo con guías de despacho no puedo justificar la presencia del arroz de la Reserva Estratégica. Lo único que yo necesito es que me indiquen dónde se encuentra el arroz. En noviembre de 2019, Caroselle firmó un contrato con la Unidad Nacional de Almacenamiento del Ministerio de Agricultura. Según este documento al que Teleamazonas tuvo acceso, el gobierno se comprometió a pagarles 140 mil dólares por el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado. Los firmantes Isidoro Martínez, representante legal de Caroselle, y María Eugenia Martínez, entonces gerente general de la UNA. El proceso fue adjudicado mediante el régimen especial de giro específico del negocio. No es la primera vez que el nombre de Isidoro Martínez aparece en contratos con el Estado. En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, Martínez y el Ministerio de Salud, entonces Juan Carlos Ceballos como titular, firmaron un contrato por 10 millones de dólares para la venta de 2 millones de mascarillas a un costo de 5 dólares cada una. La negociación fue adjudicada directamente y según el contrato, se le debía entregar un anticipo del 45% del valor. Hemos intentado comunicarnos con los números de contacto y correo electrónico de Martínez, pero no tenemos respuesta. Johanna Ramos, 24 horas. Gran pregunta, ¿dónde está el arroz? Mejor respuesta sería si nos dijeran dónde, nos dieran esa respuesta. Bueno, cambiamos de tema. El COE Nacional eliminó todas las restricciones sanitarias para los viajeros que lleguen a Ecuador, incluido Galápagos, a partir de hoy. Sí, increíble, ya no habrá que presentar ni la prueba PCR, ni una prueba de antígenos. Después de 31 meses, desde el inicio de la pandemia, los turistas que ingresen al país ya no tendrán que presentar ni siquiera el certificado de vacunación. Increíble, ¿por? Porque la Organización Mundial de la Salud, justamente ayer, dijo que el COVID-19 sigue siendo una amenaza mundial, ¿verdad? Sí, no, y de hecho mostró cifras de países donde va en aumento, pero aquí en Ecuador, pues, incluso semanas atrás, el presidente Guillermo Lazo dijo que estábamos próximos a declarar el fin de la pandemia. Lo cierto es que también sobre la restricción de mascarillas no se dijo nada al respecto. Se mantiene esta recomendación en lugares cerrados donde haya mucha gente, pero lo que sí dijo el COE Milton es que en el país las cifras de contagio han disminuido. Así es, son bajas las hospitalizaciones, los contagios también son bajos, así que esa es la decisión. De todas maneras, hay que cuidarse porque el contagio... El contagio jurídico de la presidencia de la República, Fabián Pozo, doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Una y media arranca la sesión prevista, por lo menos, ¿no?, para tratar el veto mixto del presidente de la ley de comunicación. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Es difícil que tengan 92 votos para insistir y además del precedente que dejó la Corte Constitucional, 12 de 18 inconstitucionalidades aprobadas, ¿verdad? Muy buenos días, Milton, muy buenos días, queridos televidentes. Es así, el día de hoy puede ser un gran día para la libertad de expresión. El día de hoy se conocerá, pues, se votará sobre la objeción presidencial en la parte de inconveniencia, 34 objeciones que fueron remitidas en conjunto en el veto mixto, que tenía una parte de objeción de inconstitucionalidad. En esta parte, la Corte Constitucional zanjó para siempre buena parte de los temas más álgidos de los últimos años en cuanto a censura y lucha, pues, por la defensa de la libertad de expresión. Esperamos que la Asamblea haga lo propio y se apegue a los principios democráticos de un Estado que respeta los derechos humanos, de la libertad de expresión, de prensa y de opinión. Ahora, solamente UNES ha expresado su voluntad de ratificarse en el texto. Son 45 votos, faltarían 47, pero de por medio hay una petición de Pachacutic para hacer una votación diferenciada. ¿Esto les preocupa? El procedimiento parlamentario permite votar artículo por artículo, permite votar por bloque, siempre que se haya emocionado así, ¿no es cierto? Es extraño en estos casos. Yo creo que en este caso tenemos una decisión de la Corte Constitucional en la que los criterios que están allí respaldan los fundamentos teóricos, digamos, del veto del Ejecutivo, incluso en estos otros textos, como por ejemplo, no creemos que sea conveniente revivir o resucitar reminiscencias de la antigua Supercom, camuflándola en una dependencia de la Defensoría, y así por el estilo. Yo creo que el texto del Ejecutivo garantiza, además, los derechos de los trabajadores, de los periodistas, de quienes ejercen esta profesión, ofreciendo mucha más seguridad que lo que hacía la ley anterior. A ver, solo para quedar claro en un mecanismo, secretario, para insistir necesitan 92 votos. Para allanarse lo que sugirió, además, la Comisión, para allanarse el texto presidencial, 70 votos. Tampoco en principio los tendrían. ¿Qué pasa si no los tienen? 2, 3. Los 12 artículos declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional no son motivo de este debate, no se pueden tocar, no se pueden cambiar. Es correcto. Empecemos por el final. Los artículos que fueron declarados aceptándose la objeción de inconstitucionalidad totalmente, no son parte de la discusión el día de hoy. Por eso puedo decir que hoy, en cuanto a libre expresión, estamos mejor que antes. Ya por esta parte del veto que fue aceptado. ¿No es cierto? Luego, yendo a su pregunta anterior, ¿qué pasa si es que no hay ni los 92 ni los 71? Pues, la Constitución es clara, a los 30 días, sin tener un pronunciamiento, prevalece el texto del Ejecutivo. Sin embargo, confiamos en la vocación democrática de las bancadas, que sería bueno, sería una buena señal para el Ecuador, decir, nos ratificamos en este texto pro libertad de expresión, que además recoge los textos, buena parte de los textos y los principios del informe de minoría que presentaron otras bancadas, y que nace de la ley que presentó el presidente el 24 de mayo del año anterior. Solamente para terminar este tema y para que Liz prosiga, ¿cuántos votos tienen? Eso hay que ver a la hora de la hora. ¿Cuántos creen tener entonces? Tengo fe que podremos alcanzar la mayoría necesaria, pero hay que ver. Eso usted sabe, en la Asamblea hasta el último minuto no se sabe. Las vacas vuelan, Liz. Bueno, habrá que ver qué pasa en este tema. Buenos días, señor secretario. Ahora, usted estuvo ayer también en el inicio de esta mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo por tratar reformas a la ley de seguridad. Se adelantó ya un cronograma, pero no se precisaron quizás los temas. ¿Cuál va a ser ahí la propuesta del Ejecutivo en cuanto a estas reformas? Porque la coincidencia es ir adelante en eso, en lograrlo. Pero, ¿cuál será la propuesta del Ejecutivo? Muy buenos días, Liz. Creo que el Ejecutivo, hace algunos meses, ya casi un año, presentó un proyecto de ley en materia de seguridad. Este proyecto fue dividido en la comisión. Parte de este es lo que hoy ya está en vigor, la ley de uso de la fuerza. Y la segunda parte ha sido nutrida en la comisión de la Asamblea que preside el asambleísta Ramiro Narváez. Este proyecto, esta segunda parte, pasó a primer debate. Y creemos que este es un buen punto de partida para esta mesa intermedia de conversación. Lo que se trató ayer fue aplicar la metodología que se había aplicado ya en el caso de la discusión del anteproyecto de ley de inversiones, partiendo de este texto que está en primer debate, lo cual acelera los tiempos, nos permite obrar más rápido. Y cualquier colaboración de todas las entidades del Estado hacia estos textos, partir desde allí. El Ejecutivo, asimismo, hará sus observaciones, como ha venido haciendo desde que presentamos aquel proyecto y desde que colaboramos también con la comisión a cargo de este tema. Y esperamos, con la urgencia del caso, llegar a un proyecto positivo para el segundo debate. Se lo preguntaba también a propósito de esta respuesta que dio la Corte Constitucional a la pregunta 1 de la propuesta, de consulta popular, pudiera ser también este escenario, esta mesa técnica, quizás el lugar idóneo para buscar también alguna modificación, algo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas que por ahora, pues, el camino se ha visto bloqueado por parte de la Corte Constitucional hasta este momento. Bueno, sobre este punto, la Corte lo que ha dicho es en el dictamen, es decir, esto no nos parece una enmienda, es por lo menos una reforma constitucional. Hay que analizar el camino. En este caso, pues, sea una reforma legal, en el cual la Mesa de Seguridad puede ser un buen espacio de discusión, sea adoptar el camino de la reforma constitucional, lo que lo analizaremos, pues, para dar la mejor salida, más efectiva y más rápida para dar seguridad al pueblo. Pero, ¿por dónde quizás se inclina más la balanza? Porque así como en la pregunta 6 decidieron dividirla en dos, buscando nuevamente que sea la vía de la enmienda la que dé paso a esa reestructuración, el cambio de funciones del Consejo de Participación y la designación de sus vocales, siendo el tema de seguridad tan importante como dentro de esta consulta, ¿cuál quizás es, como le digo, el lugar donde se inclina más la balanza? ¿Incluirla dentro de las dos preguntas adicionales o también replantear esa pregunta? Creo que no son excluyentes lo uno o lo otro. Siempre se pueden mejorar cosas a nivel legal. Creemos que se pueden hacer ajustes que den mayor seguridad a los miembros de las fuerzas públicas, tanto de la policía como de las fuerzas armadas, para salir a las calles con confianza a cumplir con su deber. Y en este punto creo que la mesa puede ser un muy buen espacio. Siempre hay cosas que mejorar. Hay, además, asuntos en materia penal. Se están discutiendo allí reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al tratamiento del sistema criminológico, la política criminológica, entre otras cosas que permiten atacar un problema que es estructural, que requiere tanto medidas de largo plazo para atacar la raíz del problema, como medidas de corto y mediano plazo para atacar los síntomas que vemos todos los días en las calles. Y eso, yo creo que el diálogo ahí es siempre positivo. En cambio del tema, secretario, solamente una noticia que está en desarrollo acaba de renunciar, según fuentes internacionales, Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido. Ayer estaba en una presión fuerte políticamente dentro del Parlamento Británico. Ella estuvo en el poder desde el 6 de septiembre, apenas un poco más de un mes. Liz Truss renuncia al cargo de primera ministra del Reino Unido. Consulta popular. Presentaron dos preguntas. Las seis las dividieron en dos. Primero, factibilidad de que sea calificada al dividirla en dos. La otra, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Y constitucionalmente ya se había cuestionado que están dos temas en uno y que eso era probable que sea cuestionado por la vía. Creo en este punto que lo más importante de las nuevas preguntas no es que sean divididas una en dos, sino el ajuste que se hace en el mecanismo de selección. ¿Cuál es el cambio principal para que la gente lo tenga claro? A la Corte le preocupó que el mecanismo planteado en la anterior pregunta uno pueda dar la impresión de alterar la balanza a favor de la función ejecutiva. O sea, que haya un poder muy concentrado y ejecutivo. Y esto, aunque nosotros no lo consideramos así, es el dictamen de la Corte y hay que respetarlo. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de la Corte. Siempre. Entonces, lo que hemos hecho, pues, porque el Consejo de Participación, tal como está concebido hoy, es un problema, es ineficiente. Los procesos de designación duran en promedio dos años y medio y la mayor parte no se han concluido. Tan es así que muchas autoridades están subrogadas o interinas. Hemos planteado un mecanismo diferente en el que, siguiendo el dictamen de la Corte, pues, se mantiene la participación ciudadana. Se resta cualquier indicio que pueda dar un mal pensamiento de que el Ejecutivo quiere concentrar el poder y se solvente ese tema, conforme los precedentes anteriores de la Corte, tanto este último como los que han dado en diversos pronunciamientos de pedidos de consulta ciudadana. Entonces, siguiendo la jurisprudencia, que es lo que debemos hacer, confiamos en que se califique la vía de la enmienda. Se desconcentra, digamos, la potestad del presidente de mandar las ternas. Ese es el cambio fundamental. Exactamente. El procedimiento de ternas tendrá participación de una comisión técnica en la que estará conformada por delegaciones de las distintas funciones del Estado, para que se quite cualquier preocupación de que esto sea un tema de concentrar poder en el Ejecutivo o cualquier mal pensamiento en ese sentido. Lo que nosotros queremos es institucionalidad. Institucionalidad que funcione, sea quien sea que esté en el poder de turno, sea que estemos nosotros o que estén otras personas, que la institucionalidad funcione. Cosa que hoy no funciona. Luis. Secretario, ustedes han dicho que esperan que esta vez la Corte dé un pronunciamiento incluso en menor tiempo de lo que se pronunció respecto al envío inicial de estas preguntas. Considerando eso, ¿ya tienen entonces prácticamente camino a seguir sobre las dos preguntas adicionales? Porque ya han dicho que pudiera girar en torno a un tema institucional, conformación de la Asamblea, seguridad, y ahora se abre otra vez el abanico incluyendo que pudiera haber la probabilidad de preguntar algo sobre economía. Liz, le corresponde al señor presidente decidir sobre estos temas. Hay muchas opciones en estudio. Sin embargo, sobre lo que usted me pregunta, que es los tiempos, la Corte resolvió con mucha agilidad cual hay que saludar en el caso de las preguntas ya enviadas, las seis preguntas que se ha aceptado por vía enmienda y las dos que no. En un caso, digamos, bastante más extenso y más complejo, casi 500 páginas de sustento. En el caso de las dos nuevas preguntas, siendo un tema que ya lo han estudiado y que es más puntual y más corto, pues esperamos una resolución pronta. Sin embargo, la Corte en este tema no tiene un plazo específico y nosotros respetamos lo que la ley dice al respecto. Solo para terminar, y un caso que tiene algunos meses ya en el tapete, que es la designación de Carola Rías como directora del Sena, que usted fue llamado a comparecer por este tema. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, sobre este tema es muy claro. La directora de aduana tiene un título extranjero válido por una universidad de Chile, certificado como tal. La ley lo que exige es tener un título nacional o extranjero que sea válido. Y eso siempre ha sido válido. No hay cuestionamiento al respecto. Muchas personas se han graduado antes de que exista la Cenecit. Y eso hace que los registros sean posteriores. Pero no hay nada más que decir al respecto. ¿Todo arreglado? Había una serie de cuestionamientos sobre su persona y su relación con las aduanas, por ejemplo. ¿Esto quedó aclarado? Mire, yo he aclarado ese tema. Yo no tengo nada que ver con ese tema. Pero como no lo hizo aquí, entonces por eso le pregunto. Le agradezco. Le agradezco. Le envié una comunicación en su momento al medio. Sí, sí, sí. Y creo que, mire, el caso, el título de la directora de aduanas es claramente, cumple con lo que dice la ley, siempre lo ha hecho. Y yo la conozco, es micoterránea, la conocí cuando ella estuvo en la Cámara de Industrias, hizo siempre un gran papel. Y entiendo que está haciendo un buen trabajo. Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República. Muchas gracias. A esta hora le damos la bienvenida a Pamela Aguirre, abogada constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias. Buenos días con la audiencia. Bueno, el gobierno insiste en que sea la vía de la enmienda la que le permita modificar estas funciones del Consejo de Participación Ciudadana, la designación y selección también de los vocales, el hecho de que ellos ya no sean los que nominen a estas autoridades de control, sino a la Asamblea, y divide la pregunta 6 en 2 dentro de esta consulta popular. ¿Jugó bien sus cartas? ¿Usted cree que ahora sí quizás pueda recibir de la Corte Constitucional el dictamen que espera? Efectivamente, Liz, a partir del dictamen de la Corte Constitucional, lo que la Corte señala es que, tal y como estaba diseñada en un inicio, la pregunta 6 tenía dos grandes temas. Por un lado, la designación del Consejo de Participación y, por otro lado, el famoso traspaso de competencias de designación de las altas autoridades a la Asamblea Nacional. En este momento, lo que hace el presidente es presentar dos preguntas, la una respecto a la conformación del Consejo de Participación y la siguiente, el traspaso. Respecto al tema del traspaso, que ha sido básicamente el tema a debate en estos días, ciertamente hay que señalar que en esta propuesta se está emulando la propuesta que ya se tuvo en 2019 por parte del Comité de Reinstitucionalización y a propósito de esto, el dictamen de la Corte Constitucional 819-RC que tenía que ver con una propuesta de la Asamblea respecto a traspasar estas competencias a la Asamblea Nacional, está manteniendo la misma estructura, esto es muy importante señalar, está manteniendo la misma estructura de estos procesos de designación con veduría, con la posibilidad de que sea la ciudadanía a la que también pueda postularse directamente a determinados cargos. En el caso de las ternas del presidente también se establece este tema de veduría y en el caso del Consejo de la Judicatura pues se mantiene también estas designaciones que se hacen por parte de otras instituciones del Estado. Y tal y como ahora lo plantea, entonces le restaría este superpoder que le daba inicialmente, o así lo consideraba la Corte, al presidente de la República, mucha injerencia, tal y como lo había planteado en la primera formulación de la pregunta 6. Efectivamente, yo creo que esta es una reconducción de cómo estos procesos se van a dar, creo que así lo mirará la Corte. De hecho, le escuché al secretario de la Presidencia que efectivamente señalaba que en la propuesta ellos hacen un interesante contraste de lo que ya se había decidido por la Corte en 2019, de lo que se ha decidido en 2022, en este dictamen 4 que recién pasó, y efectivamente lo que le correspondería a la Corte decidir conforme a sus precedentes. Y antes de darle paso a Milton, pero si ya había un modelo y un esquema que ustedes dicen que ahora están siguiendo, ¿por qué no lo hizo desde el inicio? Tal vez porque al intentar nuevas formas se quería jugar justamente con este principio republicano, es decir, estos pesos y contrafrenos. La Corte señaló que esta estructura democrática no coadyuvaría el principio democrático y efectivamente señaló que no era la más indicada. Yo creo que, como había señalado, a día de hoy, con la propuesta tal y como está formulada, con la fundamentación que es supremamente importante, esta enmienda tiene una viabilidad bastante probable de pasar. Milton. Doctora, buenos días. ¿Cuál era el tema principal de la pregunta 6? Que haya dos preguntas en una, que se podía cuestionar ese tema por la vía o por la constitucionalidad, que se dé una concentración especial al presidente de la República. Como ya dijo el secretario jurídico hace momentos aquí, no era el problema las dos preguntas en una, era el problema el cuestionamiento a la acumulación, digamos, de potestad del presidente de la República. Y lo otro, lo que decía Liz, ¿no? Un poco, si es que hay jurisprudencia, de 2019, ¿qué pasó? A ver, respecto al tema de las dos preguntas, voy a iniciar con esto. La Corte empieza en su dictamen disgregando los dos grandes temas y efectivamente señala que, al existir dos grandes temas, estos deben ser evaluados de manera diferente. Esto, de hecho, en el momento procesal, en el primer momento procesal que lo ha denominado la Corte de dictamen de vía, no procedía a analizar si la pregunta contenía dos preguntas en una. Pero efectivamente, luego, en este segundo momento, en el que ya se encuentran las seis preguntas que sí pasaron bien, Mienda, pues la Corte tiene que realizar el control formal efectivamente de si la pregunta es unívoca, si se encuentra determinada en un lenguaje claro, si se mantienen y respetan los derechos de la libertad del elector, básicamente. Entonces, en algún momento, la Corte hubiese señalado que las dos preguntas en una no iban. Y por otro lado, el tema de la concentración de tal vez la capacidad para designar las funciones, la Corte lo analiza con base a propuestas específicas. Recordemos que, si bien la Corte dictamina la vía, y esto es también importante tener presente, cuando analiza cuál es la vía, analiza también los mecanismos, y como hacíamos referencia, pues justamente en este proceso democrático y en una democracia competitiva, lo que corresponde analizar es si efectivamente se dan esos pesos y contrafrenos a propósito de la designación de las más altas autoridades del Estado. Perfecto, me queda claro. Ahora, un tema a propósito de lo que usted dice, la vía y el contenido. ¿Es normal que la Corte Constitucional trabaje de esta manera? ¿Es normal que analice vía y contenido? ¿Es normal que lo haga en dos momentos? Es decir, las seis preguntas ya calificadas por la vía no necesariamente serán calificadas por contenido, aunque lo más lógico es que sí, pero ¿es normal que pase esto en dos tiempos? A ver, aquí hay una discusión bastante interesante. La ley orgánica de garantías jurisdiccionales en el artículo 99 establece tres formas de las cuales se realizaría el control de las posibles reformas de la Constitución y específicamente la enmienda hace referencia al primer momento de la vía, el control de la convocatoria y finalmente el control posterior que pudiese darse. En el caso de la enmienda, esta forma de proceder de la Corte Constitucional es inédita, si bien esta conformación desde 2019 ha interpretado que los 20 días solo rigen para el contenido de la forma, es decir, de la convocatoria al referéndum propiamente dicho, queda la duda de si efectivamente es adecuado en la enmienda cuando no existe ningún paso de por medio. Me explico. En el caso de la reforma parcial, sí existen decisiones intermedias que harían necesario que se divida claramente entre la vía, es decir, cuando se propone verificar cuál es la vía, y luego después del proceso parlamentario, si esto es aprobado, que se analice la convocatoria, es decir, dos momentos claramente determinados. En el caso de la enmienda, esto es debatible, y es debatible ¿por qué? Porque efectivamente el presidente o la ciudadanía la proponen, la Corte determina la vía y inmediatamente tiene que realizar el control de la convocatoria, es decir, no hay una decisión intermedia. Pero la Corte ha interpretado de esta manera, lo ha reiterado en su jurisprudencia y pues tiene que ser aplicado. Ahora doctora, y para el gobierno los tiempos son importantes, y de hecho ellos no quieren irse por la sugerencia de la Corte de que sea una reforma parcial en estas preguntas, y me quiero referir a la pregunta uno, para algunos era la crónica de una muerte anunciada, se anticipaba cuál iba a ser la respuesta de la Corte Constitucional, pero el ministro del gobierno ayer decía aquí que están analizando cómo replantear también esa pregunta, o sea, insistir en este rol de las Fuerzas Armadas, ¿cuál pudiera ser ahí el camino o la vía? A ver, pues lamentablemente estamos en una situación en la que ya existen criterios claros de la Corte, me parece que todo posible reforma de la Constitución tendría que pasar por una reforma parcial si es que lo que se insiste es modificar el texto constitucional. Ahora bien, si lo que se pretende es introducir reformas legales, hay que analizar si estas reformas legales van a no ser tramitadas por parte de la Asamblea, ¿por qué? Porque para pasar a un referéndum normativo, es decir, una aprobación de leyes por parte de la ciudadanía, necesariamente tiene que existir una negativa de trámite de la Asamblea, no es que directamente se pueden consultar a la ciudadanía una serie de leyes como ocurre, por ejemplo, con la reforma de la Constitución, necesariamente tiene que pasar por el órgano parlamentario, por un lado. Pero por otro lado, tal vez pueden ser preguntas, se me ocurre, de tipo plebiscitario en las que la gente diga sí, que quiere más seguridad, serían preguntas con un gran valor político, pero realmente jurídicamente no van a impactar en el ordenamiento jurídico. Gracias, doctora, por haber estado con nosotras esta mañana. Pavel Aguirre, Constitucionalista. Muchísimas gracias. 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 Gracias.